Música Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida El camino está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que el camino está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ame que ahora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Yo te amo señora Dice la gente que no eres señora Dice la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu camino está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adoro más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Yo te amo señora Eres pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adoro más Pero mi corazón te ama y te adoro más Eres pecadora, mujer pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Muchas gracias Muchas gracias, gracias